... con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos los pecados. Te vengo a decir en esta mañana, iglesia, que tenemos el mejor regalo de nuestras vidas. El Señor nos rescató cuando estábamos muertos, cuando no valíamos nada. Cristo, el Señor de Yeshua, se dio para que tú tengas pura identidad hoy. La gran pregunta es, ¿cómo te sientes en la identidad? ¿Cómo te sientes en la identidad, Señor Cristo? Te sientes derrotado, te sientes angustiado, te sientes abandonado, te sientes como que si no vales nada. Pero te vengo a decir en esta mañana, en ese nombre que es sobre todo nombre, y que se le dio a la iglesia para que tuviese identidad, tú vales mucho por el poder de Jesucristo. Tú eres importante, tú eres un especial tesoro para el Señor. Señor, sacúdate la preocupación, sacúdate el problema, sacúdate las mentiras del diablo que ha grabado en tu mente de que tú no vales. Y diles, sí, tengo un valor importante en Cristo Jesús. Sí, tengo un valor importante en Cristo Jesús. Valí tanto para Cristo que Él dio su vida por mí. Tengo un valor tan grande que Él dio su vida por mí. Valgo tanto que tengo el valor de la sangre de Cristo. Por lo tanto, aquí en esta hora, tú tienes que celebrar esa verdad. Tienes que celebrar la verdad de Cristo Jesús. Tú no eres un accidente de tus padres. Tú no viniste aquí por una circunstancia, porque mamá no se cuidó, porque papá y mamá. Vení de esta vida, porque hay un propósito grande de ti, de sus vidas. Hay un propósito grande. Hay algo especial en ti. Sacúdate a la persona que está sola de ti, y habrá lugar, hay algo especial en tu vida. Tienes un valor porque Cristo, así es tracionárselo. Tienes un valor grande en esta tierra porque Cristo, porque ella la conquistó en la cruz. Tienes un valor importante porque Dios dio su vida. Por lo tanto, no te dejes poner sobre nombres de la persona. No te dejes llamar como el mundo te llama. No te dejes calificar como el mundo te quiere calificar. No te dejes calificar como a tus padres te quieren calificar. No te dejes calificar como el mundo y el sistema te quieren llamar. Tú eres un especial tesoro en Cristo Jesús. Eres algo especial. Yo puedo a usted celebrarla. Y yo quiero a tu amor y a tu amor. Aleluya. Y a esta persona que está sonando, miren aquí. Y dígan aquí, eres algo muy especial. Él es un valor extraordinario. Y te vengo a decir esto en el nombre del Señor Jesucristo. Que intentamos, porque estamos en la fiesta en honor al Espíritu Santo. Y estamos en esta fiesta en honor al Espíritu Santo. Y debemos entender algo muy importante. Yo debo entender, escuchen bien, que primicia es un arma de guerra. Dijan conmigo, primicia es un arma de guerra. Levanten sus manos, profetas, y caen conmigo. Que vives la hora. Que vives los tres días. Que he preparado en batalla. Que he preparado en la guerra. Porque los meses que vienen, no, las semanas que vienen, ya el micrófono está conquistado. Primicia, primicia. Primicia, primera guerra. Aleluya. Bienvenido, primicia. Primicia. Levanten sus manos como me gusta que la gente levante sus manos. Me gusta que usted diga gloria a Dios y aleluya. Levanten sus manos con el Señor. Y yo quiero que escuchen las palabras de la sangre y de la otra. Y yo quiero decirles que esta obra que primicia, que cueste de bien que no primicia, es arma de guerra. Estos tres días nos hemos preparado. Porque lo que viene, amado, ya tiene una sentencia. Y es triunfo. El primer mes, es un primer mes. Es un primer mes. El primer mes del año. Y lo que viene que es lo que pasa. Es un primer mes importante. El departamentario es el primer mes del año. Y usted se preparó en primicia. Usted se preparó en este primer año, en este primer mes. y usted debe entender en el nombre del Señor Jesucristo porque aunque vengan dificultades en los meses anteriores aunque vengan dificultades usted ya preparó una arma poderosa para vencer las dificultades que vengan en los meses que vengan así que no vayan a tener las dificultades que vengan ya preparaste una arma poderosa para vencer aunque se levante en la jornada hay una arma poderosa que se llamó primicia en la cual fue entregarles al Señor que se volvía a ser destruido en el campo de Jesús Aleluya ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!